La Semana del Bienestar es una iniciativa que surge desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud, para llevar adelante en la región de las Américas. En los diferentes años, en esta época, estamos transitando lo que es la Semana del Bienestar, la OMS convoca a algún país de las Américas para que lo celebre. Y este año nos tocó a nosotros como país, como República Argentina, y hemos sido felizmente invitados como provincia para formar parte de la actividad. Y es así que la vamos a desarrollar en Ushuaia los días miércoles 12 y jueves 13 de septiembre, esta semana, en la Escuela Número 13, que nos ha abierto sus puertas muy gentilmente, se han mostrado muy colaborativos, principalmente la directora EVE del Establecimiento 13, a la cual estamos muy agradecidos. Y bueno, es una actividad que trasciende lo que es el Ministerio de Salud, por eso se convoca a otros ministerios y a otros entes que no son gubernamentales, porque se trata de mostrar lo que en la provincia hacemos en favor de los buenos hábitos de salud, del bienestar de la salud. Por eso es que van a formar parte de estas jornadas aquellas personas que desde su lugar de trabajo llevan adelante acciones que tienen que ver con el bienestar de la salud. Están invitados, obviamente, gran parte de los programas de la Dirección de Promoción ICUS, del Ministerio de Salud. Está invitada la Municipalidad de Ushuaia también, está invitado el INTA, el Infoetour, con los senderos al aire libre, todo esto que tiene que ver con la actividad física. La Secretaría de Cultura de nuestra provincia, quien también debemos mencionar, especialmente por su gran colaboración con nosotros, van a estar participando con talleres que tienen que ver también con actividad física, con el movimiento, talleres de tango, de folclore, esto que nos identifica tanto a nosotros también como país, para poder demostrarle, primero nosotros dentro de nuestra comunidad y después, bueno, a la gente que nos va a visitar de Nación, vienen representantes de OPS en la Argentina, vienen representantes de la Dirección de Maternidad e Infancia de Nación, representantes de ProSane, de Salud Escolar de la Nación. Así que ellos también van a estar presentes, van a estar filmando todo lo que son estas actividades para después compartirlas con otros países de las Américas que en forma simultánea están llevando adelante esta celebración de la Semana del Bienestar 2018. Estas actividades, miércoles y jueves, ¿en qué horario se van a estar desarrollando? Bien, el día miércoles vamos a hacer el acto apertura a las 12 del mediodía, como dije, en la Escuela 13 y se va a extender durante toda la tarde hasta las 18 horas. Y al día siguiente arrancamos por la mañana, a las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Obviamente está invitada toda la comunidad, todos aquellos que quieran venir a participar, a buscar información, va a haber asesoría sobre diferentes temas relacionados con el bienestar de la salud, abierto a la comunidad, así que espero que lo puedan aprovechar, que sea de utilidad, no sólo para mostrarlo en la región de las Américas, sino para que nosotros sigamos adoptando hábitos de vida saludable para tener una mejor calidad de vida.